Y esta es la banda, el recodo compa, de Don Cruz Luis Álvarez ¡Seguro! Cruzé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la mira pa' afuera y fui a caer a Nogales Entré por otras fronteras y que me avientan pa' Juárez De ahí me fui a Tamaulipas y me colé por la adera Me distracé de gabacho y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo La mira a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me robó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré, por San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé, de contrabando y mojado Pero jamás me rajé, iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez De piedras negras al paso y de agua prieta a Nogales La mira a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me robó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos